Sí, la muestra se llama Esclavos y plantea un punto reflexivo, alegórico, que tiene que ver con cuál es la verdadera libertad. En medio de tantas expresiones, la muestra plantea esto y hace reflexión hacia uno mismo, que pueda mirar hacia su interior y plantearse qué es lo que a uno verdaderamente lo hace libre. También habla acerca de la esclavitud a nivel histórico, la esclavitud de una manera alegórica, que tiene que ver con situaciones, con emociones, con un viejo amor, con una situación económica, social, política, de guerra. Entonces habla de diferentes maneras de estar cautivos, sea interiormente o exterior o físicamente, y en medio de eso plantea preguntarnos qué ataduras podemos tener y qué cosas verdaderamente nos hacen libres. Entonces se trata un poquito de eso y está representado de diferentes maneras. Bueno, ¿cuál es la técnica que utilizás a la hora de pintar y a la hora de lo visual, digamos, qué es lo que buscás para la gente que lo pueda ver, qué es lo que querés que ellos aprecien? Bien, tiene algo como, justamente iba a hablar de algo que tiene facetas más ásperas o delicadas para tocar. Es bueno siempre al ilustrar eso ir a algo no tan hiperrealista o realista, porque, o sea, golpea visualmente, puede chocar o provocar algo. Entonces tiene mucho de una parte expresionista, que tiene que ver con lo que uno desea expresar, de marcar bien los pinceles, trazos gruesos, para hacer la alegoría de la situación y no plantear el sufrimiento tan real o tan crudo. Entonces hacer una alegoría representando esa situación. Después hay técnica de stencil también, de jugar un poco con las sombras y de la luz y de la sombra como una condición, libertad y esclavitud, jugar mucho con eso, que fue un poquito. Y después tintas, óleos, acrílicos, fue un tiempo de experimentar mucho y de mezclar varias cosas a la vez. Bueno, ¿cuántas obras son las que están expuestas? Son 30 obras, más los bosquejos, más unos bosquejos que se sumaron de Agostina a Leue, que fue también poder darle lugar y que tenga esta experiencia de demostrar lo que ella está empezando a hacer en su casa y justamente mostrar que por ahí la exposición no tiene que ser algo tan lejano y que es necesario que todos hablemos este idioma, que es el arte, e inculcarlo y fomentarlo, a que muchos más se puedan sumar a mostrar y a ser parte, que se haga un idioma natural en medio de nuestra cultura, de nuestros barrios, de nuestra sociedad. Bueno, aquí en el Centro Administrativo de Cayo Nelly, ¿hasta qué día está la muestra y en qué horario? Bien, la muestra arrancó el 3, hubo un grupo de danza llamado Halal que hizo la apertura y va a estar del 3 al 17 de abril de este mes. ¿Es la primera vez que expones aquí? No, es la segunda vez y desde ya más que agradecido con la gente de Cultura, con Sala Panos y que siempre con mucho cariño nos reciben y el año pasado ya estuvimos con una muestra que se llamaba Real Ida y este año, bueno, con esta nueva muestra, esta nueva propuesta reflexiva que se llama Esclavos, la verdadera libertad. ¿Cuál es? Bueno, suponemos que es un buen lugar pensando que transita mucha gente, ¿no? Sí, justamente es muy intencional en ese sentido de poder hacerlo en un lugar muy público y donde no va solo gente que está interesada en el arte o en una técnica o en algo específico sino que justamente venís a hacer un trámite, venís por X motivo y te podés encontrar con una muestra y es la intención de que el arte tiene que ser un idioma vivo y que lo necesitamos porque trae mucha libertad y trae mucho alivio al alma, ¿verdad? Cuando uno está en medio de una situación y ayer hablaba con un músico y agarrás tu guitarra y haces un acorde, ¿verdad que trae alivio? Y él me decía, sí, es una realidad. Entonces fomentar a que podamos contagiar esto de la expresión y de la muestra artística como algo más natural, incluso a nivel educativo, yo creo que lo necesitamos, que no es algo más, sino que es parte de nosotros como seres humanos y que es necesario reforzarlo. De hecho, con mi hijo lo implemento todo el tiempo, o sea, desde instrumentos, música, pintura porque creo que es un valor que no debe perderse en medio de un mundo que está muy acelerado a nivel tecnológico y todo parece que nos llega muy rápido y muy hecho, muy procesado y casi que ni lo masticamos, lo ingresamos. Entonces es también como una manera de desafiar y contagiar al arte como un idioma.